donde se juega domingo, miércoles y creo que cada jornada es importantísima, más a como se ha venido dando los resultados, como está la tabla, creo que es importantísimo ganar, la verdad es que es así, vienen dos semanas sumamente importantes para nosotros, y bueno, lo sabemos, gracias a Dios se dio un resultado positivo, muy positivo para el grupo, yo creo que eso crece la confianza de nosotros, y pues sabemos de que vienen partidos aún más importantes, yo creo que eso, el último partido nos va a dar la confianza, la credibilidad al grupo, y pues creo que sí vienen partidos muy importantes.